Dime mi hermano si te sientes débil hoy Y crees que todo ya no tiene solución, lo sé Dime mi hermana si no puedes continuar Y crees que no hay más más que realizar Mas Dios aún les tiende mucho Ya no te desanimes y continúas a llegar Así que vamos de una vez para que alaba Dios Así que toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Murió por darte una razón de ser Toma tu cruz y sigue Cristo Y se escucha haciendo estímulos Y al terminar su rostro Tú verás Todos en la vida hemos tenido que luchar En tormentas ya no puedes continuar Buscamos un lugar donde podernos ocultar Encuentra lo de Dios, Él te consolará Él te consolará Y cuando vienen las lluvias Siempre te poderán Así que vamos de una vez para que alaba Dios Así que toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Libre por amor nos hizo Murió por darte una razón de ser Toma tu cruz y sigue Cristo Toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Así que vamos de una vez para que alaba Dios Así que toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Murió por darte una razón de ser Murió por darte una razón de ser Toma tu cruz y sigue Cristo Toma tu cruz y sigue Cristo La hier se escucha si Él nos dijo Y al terminar su rostro Tú verás Así que toma tu cruz y sigue Cristo Así que toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Murió por darte una razón de ser Toma tu cruz y sigue a Cristo La vie se escucha haciendo hostil Y al terminar su rostro tú verás Y al terminar su rostro tú verás Y al terminar su rostro tú verás Y al terminar su rostro tú verás